Y Tatech, el podcast donde explicamos temas relacionados con la tecnología, telecomunicaciones, ciberseguridad y más. Cámaras de seguridad con detección de incendios, HIT PRO de HITVision. Estas cámaras a simple vista parecen cámaras convencionales, pero son un poco más. Estábamos acostumbrados a que las cámaras de videovigilancia nos cuidaban de robos o servían para documentar eventos de seguridad. O incluso para evitar el delito. Pero no sabíamos que también podían ser aliadas en la detección de incendios. O no las contemplábamos así. Las cámaras HIT PRO de HITVision son capaces de detectar incendios o elevación súbita de temperatura con una excelente precisión. Cuentan con videoanalíticas térmicas de aprendizaje profundo que permiten una protección perimetral con una precisión incomparable y detección de incendios con sensibilidad superlativa. Una cámara que no solo graba, sino que detecta incendios. En los últimos años, las cámaras de videovigilancia se han convertido en herramientas cada vez más sofisticadas para la seguridad y la prevención de incidentes en diferentes ámbitos. Una de las últimas aplicaciones que se está explorando es la detección temprana de incendios, que podría ser clave para salvar vidas y reducir daños materiales. La cámara de videovigilancia con inteligencia artificial es capaz de detectar patrones de humo y calor, lo que lo hace ideal para detección temprana de incendios. Además, esta inteligencia artificial también puede distinguir entre el humo producido por fuego y el generado por otros factores, como polvo o vapor. Ya que si lo agregamos a que tiene una detección activa de temperatura, determina fácilmente que esto se trata de un tema relevante de seguridad. De esta forma, se podría alertar a los servicios de emergencia o tomar acciones correctivas de forma más rápida y precisa, lo que podría ser vital para salvar vidas y reducir los daños materiales. Otra ventaja de las cámaras de videovigilancia para detección de incendios es que pueden ser instaladas en lugares donde no es posible o conveniente tener detectores de humo convencionales. Por ejemplo, en áreas exteriores o en lugares donde la humedad o el polvo podrían interferir con su funcionamiento. Con algoritmos de Deep Learning, estas cámaras pueden distinguir entre personas y vehículos, incluso cuando están uno muy cerca del otro. Además, pueden detectar fácilmente amenazas potenciales en condiciones de baja visibilidad y funcionar bajo cualquier condición climática. Estas cámaras térmicas también son muy versátiles con diferentes modelos y opciones que se adaptan a diferentes escenarios como edificios residenciales, oficinas, obras de construcción, estacionamientos, puntos de venta y almacenes. Además, se pueden integrar fácilmente con el panel de alarma AX Pro, también de HikVision, como para notificaciones en tiempo real a tu celular en la aplicación de HikVision, HikConnect, o para detonar sirenas localmente. En resumen, la serie HikVision ofrece una solución profesional y sencilla para la protección perimetral y la prevención de incendios. Si necesitas una solución de videovigilancia en Itatech, somos especialistas en proyectos de videovigilancia y CCTV en México.